Yeah, 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 yo empiezo a debullar, que necesita y nunca me la hace Me da junto a rapear, con una tabla que quita que los chabaqueros desplante Yo he de mucho pibón, ya ves que duro, me explico Mi hija no se me presenta, yo ya no me trago más cabrón Y una vez más te digo que aquí todo está cerquita Por acesa, de malos raperos me aparezca El rock es cierta vieja, no ves que son los dos falsos Yo no te pierdo el respeto, tirando el reto no me importa Yo no te pierdo el respeto, yo me meto y me pierdo el geneto Aquí empiezo ya, se acabó el minuto Todos los que vinieron a participar, mis tiempos hoy están de luto Porque las cosas ya se puso demasiado grave En transe rural, demasiado fuerte, sabes qué hacer Yo soy el que sabe, y nunca suena grave Así va a ser el solo, a ver quién no se despisa Y bueno, yo siempre sono, yo me recoro y ya me quedo estivo Tanto el tiempo rapeo por cualquier motivo No quiero que me pierdo el rock, que me escondió Porque sabe que rapeo como un demonio Bien, 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 que suena ese ruido para el rural Rúido para la seca Ríjate seca El micro todo es tuyo seca Víjate a ver Y bueno, yo nunca suena el ruido para el rural Y yo nunca suena ese ruido para el rural Y yo nunca suena esa ruido para el rural Que vino las más取las Con un poder de los ресurbos sin la lengua Y yo nunca suena esa ruido para el vete Ya, la potential al baño Porque en ese ruido, el supper ¡Ay, la trail de ventana! Y yo nunca suena esa ruida para mi en la vieja ¡Ah, ah, ah, a! Revolución en un sal Aunque digas que tienes y con la bajada más Tus luces te compran, los mismos te toques, los tiendes Y no se me ha venido ninguno jamás Ah, este mundo volvió y no vamos a hablar Esa se debe actuar Y no me importa que ustedes ustedes no me hacen mal No se puede ser en tu tienda Y cuatro muchas maneras Tiempo, tiempo A ver, ruido para la ceca Ruido para la ceca A ver, que se me pongan en el ruido Ruido para el Roque ¡Echátelo Roque! Es todo tuyo Roque ¿Sigue Roque? No me importa que ustedes no me hacen Ya sabes que esta mierda hace su rap que la improvisación es un bajón tal vez por eso soy tan puto pastor pero no importa, me gusta a ti y hasta me dice que es como mentir cuando voy por tirar de mierda a mi amiga la cena simplemente que me caiga y a comprarme la puta discoteca yo tengo después de ser compacto y ya lo saben, para rampas no tengo un alto pero para rodar me dicen que yo soy un engaño porque yo soy yo godón y tú llevas siete putos años que te vea, hay que ser realistas y solo uno puede utilizar y logro una buena pista y si, siempre lo entiendo que yo soy de otro puto género que le da igual y tu piel me cae todos los días y en el cuento nos hizo que está ay, ¿qué va a pasar si? un frital solamente para la patita a ti ya sabes, a mi es un día que te hace la grita y darte un poco de caguama que a ti ya sabes, que esta base nunca se la paga si, no me suelo si, si, bien, bien a ver, ruido para el rock que juega más chingarán ruido para el rock ruido para el rock ruido para las secas no ya sí ahí va cosas de kaikcdé ¿quién se queda aquí? aquí va por el cancцо y aquí va al final ¡Gracias!